exclusivos. Pero yo prefiero hacer un turismo, y se lo plantea a muchos comuneros, por ejemplo el canelo, una madera que es tremendamente buena, de buena calidad, que en la polilla por lo picante, por lo fuerte que es, yo digo, yo un canelo lo puedo vender mil veces sin cortarlo. No solamente enseñarle mis peces, sino que las visitas que lleguen, y decirle este canelo es el arroz de la fortaleza, es uno de los tres arrores sagrados que tenemos. Y este canelo contiene de sus hojas mucha aspirina, se puede tomar como té exquisito, es dulce, no es picante, me podemos hablar de la gastritis, una serie de cosas, y entregar una serie de elementos, no es cierto, que solamente conocen nuestros sabedores, y nosotros en alguna medida que somos comuneros y de comunidad. Por lo tanto, ese lo puedo vender fácilmente a todos los que lleguen, y se van contentos con ese conocimiento teórico que no les entrega, nunca van a entregar la dosis, ni cuánto ni cómo debe ser, y volverán a ser más, y podré mantener el arroz ahí, hasta cuando sea necesario bajarlo, volver por necesidad de, porque uno no es necesario. Bueno, agradeciendo la participación de Cedero Enrique y González, vamos a hacer, le vamos a entregar el certificado de participación como expositor.